José Antonio era libre, pero lo sería por mucho tiempo. ¡Mamá! ¡Mamá! Fue a su casa donde su madre lo recibió entre lágrimas y le creyó esta vez. Afortunadamente, ella había observado en paz y bien algunas cosas extrañas. Como que un día, en la casa de San Borja, vio bajar a la hermana Juana de un auto lujoso con un abrigo de piel muy caro. Se preguntó entonces si la administradora de una institución benéfica podía darse esos lujos. Eso la hizo dudar por primera vez. Eso y el dinero que había donado para obras que jamás se realizaron. Después de su odisea, José Antonio pudo reunirse con su familia. En cambio, lo que tuvo que vivir la señora María Digna tuvo un desenlace fatal. Ella no podía hacerse cargo de todos sus nietos y la crianza de Ronald con síndrome de Down demandaba mayor esfuerzo. Así que reunió como pudo los 1.500 dólares que le pidieron para internarlo en paz y bien. Ella pagaba una cuota mensual de 50 dólares. Y lo visitaba cada mes. Un día, al quitarle el polo, vio que su piel estaba muy sucia. Ahí noté al niño que había estado todo cochino, flaco, tenía ya todo carca, sus axilas, sus piernas. María Digna se quejó con uno de los directores. Este prometió una sanción para los responsables. Al salir, sin embargo, ella sintió una angustia inexplicable. En los meses siguientes, se enfermó de los riñones y dejó de visitar a Ronald, pero no podía olvidar lo que había visto. Cuando se recuperó, fue a San Borja y allí le dijeron que Ronald había sido trasladado a San Bartolo. ¿Dónde está mi nieto? Exijo ver a mi nieto. Aquí no está su nieto, abuela, váyase. ¿Cómo que no está? Yo he hablado dos veces con el director de San Borja y me ha dicho que se encuentra aquí. Pero no está, pues, no está. Si no me traen a mi nieto, no saben de lo que soy capaz. ¿Qué se han creído ustedes? Vaya y quéjese donde quiera, abuela. Haga lo que le dé la gana, acá no está. Ustedes harán lo que le da la gana, pero yo no me voy de aquí sin mi nieto. Carajo, ¿no está? ¿No entiendes? ¡Quiero ver a mi nieto! Mi nieto, mi nietecito, hijito. Pero, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué estás así, hijo? Estás que apestas, mi amor. Vamos, 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 hijo, por un momento. ¿A dónde quieres que vas? ¿La calle no sale? ¿Qué le pasa a ustedes? Yo... ¡Me no sale de acá, te he dicho! ¡Déjeme! ¡Jaime! 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 ¡Jaime, llama a mi hijo! ¡Que venga! ¡No nos dejas salir! ¡Jaime! Oiga, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Oiga, suéntenos a la señora. Vamos, señora. ¿Qué es lo que pasa, señora? ¿Qué es este olor? De inmediato, María Digna fue a reclamarle a la hermana Juana. Exijo ver a la hermana. Ella tiene que dar la cara. Señora, como le digo, ella no se encuentra. ¿Quién se va a responsabilizar de mi nieto? ¡Mírelo! ¡Mírelo cómo está! Señora, nosotros nos vamos a hacer cargo. Vamos a internarlo de emergencia en una clínica de prestigio. Confía en nosotros. Por favor. Al día siguiente, muy temprano, María Digna fue a ver a Ronald, que no había sido llevado a ninguna clínica, sino al hospital Cayetano Heredia. Cuando ella llegó hasta allí, preguntó por él y le dijeron que no había ningún paciente con ese nombre, solo un NN, que había sido recogido de la calle por hermanos de Paz y Bien. María pidió ver al niño y se dio con la sorpresa de que era su nieto. Según el diagnóstico, señora, su nieto presenta un estado avanzado de desnutrición y tuberculosis aguda. A partir de la denuncia que María Digna hizo en televisión, la hermana Juana usaría todos los medios para evitar que sus oscuros manejos quedasen al descubierto. Se dice que incluso mandó a asesinar a su propio esposo, Ricardo Zuccarini. Al volver, sepa los entretelones de estos sucesos. Y haciéndole seguimiento a estos niños NN que se habían encontrado en morgue, se llegó a esclarecer de que todos procedían de Paz y Bien.